me compro una glock millo pa los 22 ando con la masa y a veces con dos estoy cero covid y paro con to' yo estoy en la mía no me importa vos no me importa vos ni vos ni vos tu vida y la mía no en comparación me compro una glock y mato soquete en mi manada respaldan con nietes si no sos de barrio mejor movete movete correte malditos juguetes se meten con uno con todo se meten comemos soltamos estilos diferentes y me compro una glock y el demonio me tento ando bendecido esperando mi show tirando knockout gano el cinturón le robo la escena domina mi flow me compro una glock millo pa los 22 ando con la masa y a veces con dos estoy cero covid y paro con to' yo estoy en la mía no me importa vos me compro una glock millo pa los 22 ando con la masa y a veces con dos estoy cero covid y paro con to' 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 soltando un estilo que siempre suena a mi fino empecé vendiendo gramos sueño con vez de los kilos y lo tengo de pupilo por donde ustedes corren yo camino bien tranquilo lo mato y los no